Vendo apartamentos en el Residencial Rivera Verde, un excelente proyecto ubicado en Santo Domingo Este, al ladito de la avenida Charles de Gaulle, rodeado de jardinería, senderos para caminar, amplios espacios de esparcimiento, con seguridad 24 horas, canchas deportivas, casa club, gimnasio, sala de juegos y área techada para niños, cerca de centros comerciales, escuelas, colegios, centros de salud, bancos, con transporte todo el tiempo, tendrá una administración de condominios privada, estaciones de carga para vehículos eléctricos, iluminación nocturna en las áreas verdes y paseos, son apartamentos de 2 y 3 habitaciones, 2 baños, sala comedor, cocina, área de lavado, el cuarto piso es tipo penthouse con escalera interna y terrazas exclusivas, porcelanato importado en pisos, cocinas y baños, ventanas de aluminio, vidrios translúcidos verdes, grifería de alta calidad en metal, topes de granito, en las mesetas, preinstalación de aires acondicionados, precios desde 3 millones 800 mil pesos, separación 10 mil pesos, llama ahora al 809-974-2565.